Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias S.I.N. Yo soy Jessica Hasbun. Y Yamel Canan, gracias por acompañarnos aquí en el país y por supuesto en nuestras plataformas digitales. Y con el despliegue de casi 50 mil agentes, socorristas y voluntarios, el gobierno a través del Centro de Operaciones de Emergencias inicia este jueves el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2024 para prevenir hechos lamentables durante el azueto. Rosalina Lora nos amplía los detalles en directo desde el Puente San Carlos. Gracias, buenas tardes. En el operativo participarán las 22 instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias y se establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en las autopistas, playas y balnearios. El director del COEL, General Juan Manuel Méndez García, indicó que estas acciones buscan prevenir la asfixia por inmersión, los accidentes de tránsito e intoxicación por alcohol durante el azueto de la Semana Mayor. Pero necesitamos de tu ayuda, con acciones pequeñas como respetar los límites de velocidad, escuchar las recomendaciones de los organismos de protección civil, evitar el consumo de alcohol mientras conduces, tener cuidado de lo que hacen tus niños, demostrará tu piel de conciencia por la vida. Tras las altas cifras de muertes en accidentes que el año pasado sumaron 30, donde 18 de estas fueron por motocicletas, la Dijeset entregará más de 200 cascos protectores a los conductores. Y nosotros estamos haciendo un llamado a la prudencia, a la sensatez, para que realmente estas sean una de las mejores Semana Santa. Hoy le estamos haciendo un llamado a todos los motociclistas del país, que si se van a trasladar para el interior, preferiblemente que dejen la motocicleta y se vayan en un autobús. Y si deciden irse en motocicleta, que usen el casco protector. En el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2024, participarán 49,723 personas, se instalaron 3,323 puestos de socorro, utilizarán 603 ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias, tres helicópteros, entre otros. El operativo culminará el domingo de Resurrección a las 6 de la tarde. Es la información, retorno contigo al estudio. Rosalina Gracias y la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas adicionó 416 vehículos para ofrecer mejor servicio durante el operativo Semana Santa Conciencia por la Vida 2024. El director de la Comipol, Mayor General Rafael Vázquez Espínola, informó que en apoyo al COE también desplegará personal y equipos con la finalidad de proporcionar un ambiente más seguro a quienes se desplacen por las carreteras. Queremos continuar brindando, como siempre lo hemos hecho, un servicio profesional, eficiente, oportuno y gratuito a las personas cuyos vehículos sufren algún tipo de averías durante su desplazamiento por las diferentes carreteras del país, en especial en estos días de asueto, que se incrementa el número de vacacionistas. Detalló que ese despliegue abarca 29 provincias, 34 tramos carreteros equivalentes a unos 3.200 kilómetros.